Venía buscando Valencia, ya era aquí el que saca Otra vez a Estupiñán, aquí la tiene Pervis Vete Estupiñán, otro lindo centro Contra la cabezaza, oh, el arquero que vuela Le mete medio Franco y otra vez a Luguays El arquero que salva, era el primer Le vendrá a buscar otra vez Ecuador Por arriba, aquí vendrá el centro El envío que viene cerrado, el arquero se quedaba No podía por allí, Estupiñán, el remate de Valencia Bueno, otra vez a Luguays Otra vez el arquero La protibarra le va a quedar atrás, atención Le quedó para que le pegue Sifuentes Le encontró el arquero, insiste Sifuentes Sí, el arquero otra vez Aloguay, termina metiendo en el corner Bueno, con algo de fortuna Once again, el peligro es Al-Hilal Gets into the area here Keeper makes the save All depends on how the ball lands And it is cleared On this occasion Al-Hilal 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 Pero el rey se versusó... Y deja un enemigo. Y sigue un enemigo. Suiza sigue... Y sigue un enemigo... Y el rey se va a incontrar... Y sigue un enemigo. Se desistió... Y trata de Brandi... Uhhh!! ¡Aquí está! El ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!